Música Será mejor Que me haga toda la idea De que ya te perdí Que ya no soy Ni la mitad de lo que antes Un día fui para ti Es por demás Buscar en alguien consuelo Si todos se ríen de ti Mejor me iré Pero a nadie le diré Adiós Pediré su mano y caminaré Ese adiós Es el que he sentido más Como a ti A nadie quise jamás Lo dice esta imagen tuya Te olvidarás Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma Deseos de amar Expone de más Expone de más Pero a nadie le diré Pero a nadie le diré Esta imagen tuya Esta imagen tuya Que olvidarás Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma Deseos de amar Este adiós Es el que he sentido más Como a ti ¡Gracias por ver el video!